Bueno, pues hemos encontrado, buscando a través de acceso a la información, que la Universidad de Guanajuato habría destinado recursos por varios millones de pesos, por lo menos 2.860.000 pesos y adicionalmente un millón más a un periodista de la Ciudad de México, para contratar servicios que muy bien pudieran prestar los propios funcionarios y los propios integrantes de la comunidad universitaria. Hoy, conmigo se encuentra Kenia Velásquez, quien estuvo a cargo de esta investigación y que logró, bueno, pues traernos documental sobre los contratos de la Universidad de Guanajuato, que trata muy, muy bien a algunos prestadores de servicios. Kenia, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues así es. Hoy presentamos un ejemplo de alguno de los contratos, ya lo han venido denunciando integrantes de la comunidad universitaria, de estas contrataciones que son como muy extrañas. Y bueno, pedimos así un poco al azar con nombres, nos proporcionaron estos contratos y encontramos gastos que... Son una muestra, podría haber... Sí, 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 que son, pues, yo creo que innecesarios. Me gustaría ver si podemos ir poniendo los contratos para clarificar más. Por ejemplo, gastarse casi dos millones de pesos para este cambio de imagen. Ahí tenemos uno de con el señor Luis Palafox, que obtuvo un contrato de 718 mil pesos para hacer una remodelación del vestíbulo del edificio de la Oscura Inderretana. Pero bueno, curiosamente, ahí se contrató a otra persona, a una... Solo el vestíbulo. Solo el vestíbulo. La entrada de la universidad se remodeló y se le dio ahí una imagen espectacular. Bueno, incluso tenemos ahí fotografías. Sí, que se inauguró, que fue así como... Del día de la inauguración. Sí, yo estaba leyendo, ahí tenemos parte del contrato, estaba leyendo el boletín de aquella ocasión y, por ejemplo, decían que ese y otros cambios, porque aparte lo metieron como en una bolsa de acciones que hicieron en la universidad, de cambios a algunas aulas y eso, y de espacios. Construyeron una sala de rectores. Sí, donde está la galería y se supone que se modificaron algunos salones y, bueno, el boletín de aquel entonces decía que beneficiaría a más de 2.000 estudiantes. Yo, la verdad, no sé en qué beneficie directamente a los estudiantes un gasto como este. No, pero la escuela, la universidad tiene una escuela de arquitectura, tiene una escuela de diseño. ¿Por qué no someter a un concurso, por ejemplo, con un premio para que los estudiantes propongan una remodelación? ¿Por qué contratar? Porque además le pagaron 700 mil al que hizo físicamente la remodelación, pero le pagaron mucho más a quien la diseñó, ¿no? No, bueno, hay otra parte. También se contrató a la empresa Proyectos Construcción y se le pagaron 887 mil 497 pesos para que hiciera otra remodelación de la parte sur, del primer nivel, módulo sur del edificio de la Oscura y Retana. A mí, bueno, por ahí me explicaban que esto es un poco una estrategia para no licitar, no se divide el contrato y de esta manera no se licita. Pero sí, además se pagó a Eugenia Tenorio Núñez, se le pagaron 257 mil pesos para hacer primero un contrato por el cual se le pagó para formar parte del equipo de trabajo para la homologación de la imagen institucional. En el contrato no viene qué se hace, qué tiene que hacer en ese puesto. Y bueno, después se le pagó, se le dio otro contrato que todavía no vence, está hasta el 31 de diciembre y bueno, para ese, en total son 257 mil 146 pesos, ¿no? Y se le piden también coadyuvar en las áreas que correspondan para la homologación de la imagen institucional. Yo no sé si, bueno, la universidad está en esta crisis tan seria como dicen que está, ¿por qué gastan en cambiar la imagen institucional? Bueno, sobre todo vería una cosa, o sea, la rectoría que se proponga modificar el esquema de pensiones, generar un fondo de pensiones en la Universidad de Guanajuato, debe tener una gran credibilidad, porque se trata de un liderazgo necesario para poder proponerle a los universitarios sacrificios, va a ser un sacrificio que comiencen a aportar un porcentaje de su sueldo, conformar un fondo de pensiones, va a ser un sacrificio que acepten recibir una pensión de menor cuantía que la que han recibido en el pasado otros funcionarios y trabajadores de la universidad. Es como Churchill, digo, toda proporción guardada, cuando ofrecía sangre, sudor y lágrimas a su pueblo, el líder debe dar el ejemplo, el líder tiene que decir, nos vamos a sacrificar todos juntos. Entonces, hacer gastos suntuarios, contratar a quienes probablemente sean, bueno, pues tus amigos o ex colaboradores o compañeros de generación con este tipo de servicios, de contratos millonarios, pues no contribuye a la construcción de ese liderazgo. O no hay contratos millonarios, no todos son como el de José Carlos Guerra Aguilera, pero bueno, pagarle a alguien 76 mil pesos para instalar un software, que yo ayer hablé con varios abogados y hablé a la Casa de la Cultura Jurídica, a él le pagan este monto, les voy a leer el concepto, dice proporcionar información con interés e internet jurídico sobre asuntos concernientes. Yo consulté abogados para decir, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Me dicen, no tenemos idea, seguramente está muy mal redactado porque no entendemos a qué se refieren. O está ocultando algo. Así es. Y luego, bueno, dice, realizar la instalación del IUS y compila 14 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me explican que este es un CD que se vende en la Casa de Cultura Jurídica, que cuesta 120 pesos, que no necesita mayor ciencia y que es muy amigable. De hecho, hay tutoriales en YouTube, de hecho, se puede revisar esta misma información en el sitio de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, bueno, es un monto tirado a la basura, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de pagarle 11 mil pesos mensuales a este señor para hacer algo que lo haces en cinco minutos y que cualquiera de los encargados del área jurídica o yo que sé pueden, que seguramente lo tienen porque son abogados, pues lo pueden compartir. Muy bien. Y, bueno, hay más, tenemos más datos, ¿no? Lo de Rosa María Cano. Sí, bueno, a ella le pagaron 920 mil pesos, que son 109 mil 176 pesos mensuales en un periodo del 18 de abril al 31 de diciembre por hacer algunas propuestas para reformas a los reglamentos. Son muchos reglamentos, el estatuto orgánico, el régimen de responsabilidad de servidores públicos, reglamentos de investigación y, bueno, una serie de actividades que tiene que hacer. Yo pedí los entregables, o sea, es decir, la evidencia del trabajo que ella realizó y solo se me entregó una parte. Me llama la atención, bueno, primero hay un comité de normatividad dentro del consejo de la universidad que en el estatuto dice que ellos son los únicos que pueden modificar y hacer cambios, propuestas y una serie de actividades. El único agente externo que puede hacer cambios a la reglamentación de la universidad es el Congreso del Estado, ¿no? No más. Yo sé que se han contratado personas para que los asesoren. Yo sé que hay gente que hace especialistas en reglamentos dentro de la universidad, pero bueno, se optó por contratarla. Pero además... Una sola persona para todos los reglamentos. Para todos los reglamentos. El de derechos humanos, el académico, el estatuto académico, la ley, el reglamento del consejo general. Pareciera como muy disperso porque se es especialista en algo, o se es académico, o se es experto en derechos universitarios, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues ya de pasada le hubieran dado el protocolo, ¿no? Que pues es una vacilada, pero bueno... El protocolo de género. De género, pues sí. Pero bueno, me llama mucho la atención que la unidad de transparencia, bueno, me pasó de tres reglamentos. Dos de ellos se van a consultar con la comunidad estudiantil, con la comunidad universitaria en general. Y sin embargo, reservaron por dos años una serie de anteproyectos. El régimen de responsabilidades de los servidores públicos, el estatuto académico, los estudios de posgrado y reglamentos de investigación. Su argumento es que porque no se ha decidido, no hay una decisión definitiva en torno a ellos, pero si los otros tampoco están autorizados porque se van a someter a la opinión de la comunidad universitaria, ¿por qué nada más reservan estos? O sea, ¿cuál es el riesgo que hay para la seguridad del Estado, de la universidad? No creo que manejen datos personales. ¿Por qué lo reservan? Y por dos años me parece ahí un asunto claramente irregular. Tenemos a Alfonso Ochoa en la línea. Sí, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes. ¿Qué novedades por allá en la Universidad de Guanajuato? También coméntanos cómo han caído estas noticias. Pues hay varios, ¿no? O sea, está el asunto que hemos estado reportando del proceso de elección de los representantes a consejeros. Consejos. Ayer hubo esa elección, ¿verdad? Ayer hubo la elección y todavía a estas horas no hay el resultado oficial. Sí, pues esto ha sido muy irregular. Cuando vota, bueno, no vota mucha gente, ¿verdad? Sí, hubo una votación importante después de que se pensaba que iba a estar muy desairado. ¿No estuvo desairado? No, no, no. Ayer reportamos que había presiones para algunos candidatos que no querían que se inscribieran. Sí, incluso sacamos una nota ahí de un alumno, José Antonio Rivera Canchola, que iba para consejero, al consejo general, que tú sabes, es el máximo órgano de gobierno de la universidad y finalmente no lo dejaron participar. Finalmente no participó. Sí, lo bajaron porque tenía, tenía una materia, pero es una materia que ayer presentó, digo, antier, hasta ayer presentó y entonces él alegra que se sumó. ¿Y no hay una instancia donde él pueda presentar algún tipo de inconformidad? No, ese es el problema que no hay aquí. Muy imperfecta la democracia universitaria, ¿verdad? Deberían darnos clases los universitarios de democracia, pero parece que no. Eso es algo que salta, ¿no? Y sobre todo en la división de... De derecho. De gobierno. Derecho y ciencia política. Oye, Alfonso, pero también había en la tarde o en la noche algunas inconformidades expuestas en cartelones o en boletas pegadas en los pasillos de la universidad de que... En la noche hubo varias irregularidades, como que la mesa o la comisión especial se llevó los paquetes del paquete electoral y metía en un salón y no permitía la presencia de representantes de los candidatos, o sea. Luego hubo boletas en las que no aparecían de manera correcta los nombres de los candidatos. O sea, hay varias irregularidades graves, ¿no? Que pues haría que el proceso fuera nulo, pero por la misma falta de reglamentación clara se da por un hecho que no va a haber impugnaciones y que esto ya se hizo. Y lo que señalan varios de los candidatos es que el proceso, la norma es que este tipo de procesos les busca controlar la autoridad universitaria, los maestros, ¿sí? Ellos proponen o impulsan sus candidatos y en realidad los alumnos ya tienen representatividad. O sea, los representantes de los alumnos son escogidos por los maestros. Así es. Si esto sucede en derecho, digo, en la División de Derecho Político y Gobierno, se puede pensar que sería algo similar en las demás divisiones, ¿no? ¿Sí? ¿Tienes algunas entrevistas? Tenemos una entrevista por ahí con José Antonio Rivera, ¿sí? Uno de los muchachos que te... Vamos a escucharlo, ¿no? Claro que sí. Esta entrevista que hiciste con... un candidato, ¿verdad? Sí, uno, al candidato que lo bajaron, que no lo dejaron finalmente. Ah, muy bien. Este joven al que lo amenazaron con hacer público su expediente, si es que se inscribía y exibir que tenía una materia reprobada, qué barbaridad. ¿Lo tenemos ya? Entiendo que sí. Sí, sí. A ver, acá, acá lo va. ¿Tienes que esto, obviamente, es irregular? Sí, totalmente. Las elecciones, no sé de qué manera pudieron saber tan rápido de mis calificaciones. No sé, estarían checándome o algo. Es muy, muy raro que supieran que yo tenía la materia de medicina y derecho reprobada, que la tenía justamente ayer, me subieron la calificación, pero que eso no me impide a mí ser representante y por querer ser representante de los estudiantes de mi división. O sea, pareciera que los maestros o los órganos administrativos tratan de influir en las decisiones de los estudiantes. Quiero pensar que los que tomaron esta decisión puede que estén apoyando a alguien más, puede que no quisieran que yo llegara, no, desconozco las razones. Los chavos en la división saben que yo siempre me he conducido de una manera adecuada, queriendo participar, realizar proyectos. Me considero un buen estudiante, me considero un buen alumno y aún así sufrí violaciones a mis derechos, a mis derechos académicos. No me dejaron ser votado, no me dejaron ser escuchado, no me permitieron ningún medio de defensa para poder intentar solucionar el problema. Solamente me cerraron las puertas. Pues es grave lo que sucede. Es grave lo que sucede en nuestra división. Espero que esto no pase en otras divisiones. Y ojalá la comunidad estudiantil empecemos a tomar cartas en el asunto, porque si las cosas van así, nuestra división de Derecho Político y Gobierno estaría sufriendo una grave crisis. Bueno, autoritarismo en la división de Derecho Político y Gobierno. Finalmente, Alfonso, un anticipo hoy es la reunión de los sindicatos de la Universidad de Guanajuato para definir o darle una respuesta al rector con su plan de pensiones, su reestructuración del sistema de pensiones. Sí, exacto, sí. Aquí estoy en la calle donde se ubica la sede del sindicato académico y administrativo de la Universidad de Guanajuato, sí. Todavía no se ha reunido. ¿A qué hora se ha reunido? No se ha terminado la reunión. ¿Está en este momento la reunión? Está en estos momentos. ¿Esa puerta cerrada? ¿Esa puerta cerrada? Esa puerta cerrada. Y pues por lo que he visto, hay la posibilidad de que no se apruebe, porque incluso se pegaron unos cartelones aquí en donde están pidiendo que se... que se decida esto en sesión de pleno, ¿no? Que no sea a través de delegados, sino que sea una sesión de... donde estén todos los trabajadores, ¿sí? Se está pidiendo que eso es lo que se... No, no hay que adelantarnos, vamos a esperarnos a ver qué pasa cuando concluya la reunión, pero bueno, sí había un clima de polarización, digamos, ¿no? Sí, ha crecido mucho, porque también señalan que no ha habido la información suficiente, ¿sí? Sí, así es. Entonces, es necesario más información. Y estos cambios de última hora, estos parches que el rector anunció ya tarde, antier, el miércoles por la noche, pues me parece que el plan no está muy acabado todavía. El plan Romero Hidalgo le podríamos llamar, porque el autor es el secretario administrativo de la universidad. No sé cómo le llaman, ¿verdad? Al cargo del secretario. Así es. Alfonso, bueno, estamos en contacto. Si algo se produce, te enlazamos más tarde. Pues ahí en la sede de la ASPAUC, la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato. Gracias. Hasta luego, si bien. Es un clima complejo, porque se juntaron las elecciones de consejeros, se juntó este asunto de las pensiones, y bueno, siguen surgiendo estos temas donde no está muy clara la manera en que se está ejerciendo el presupuesto en algunos rubros en la Universidad de Guanajuato. Sí, hay mucho descontento, ¿no? Cada vez. Empieza a surgir, ¿no? Sí. Un rector que llegó por aclamación hace un año, un año y pocos meses. Bueno, pues parece ser que no las ha traído todas consigo, y bueno, pues agreguemos temas como el caso Cala, ¿no? Además. Que está ahí sin resolverse y mantiene su puesto como... Sus privilegios y todo. ¿Miembro de la Junta? ¿Electiva? Ya intervino en la elección de los rectores de campus. Así es. Bueno, pues estamos pendientes. Gracias. Gracias. El lunes. Regreso, vamos a hacer una llamada telefónica, porque tenemos un enlace con el director del ISEC. ¡Gracias!